Sabes que tu corazón conmigo te hace boom, boom, contigo Sabes que tu corazón conmigo te hace boom, boom, contigo Sabes que tu corazón conmigo te hace boom, boom, contigo te va a hacer Sabes que tu corazón conmigo te hace boom, 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 contigo te va a hacer Sabes que tu corazón conmigo te hace boom, 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 contigo Target filled I'm on fire Don't leave me lonely Night one one I'm on fire Smoking Nirvana Rain to your la 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 Smoking Nirvana Come and rain to your la 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 Started to flame inside my heart Baby, don't ever put it out Smoking Nirvana Come and rain to your la 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 51 Is a कgal Do you guys start thinking About to do Iya Right The Into Antes eighth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!